Este domingo, ocho personas fueron asesinadas a balazos en el paraje conocido como Tierra Alta, perteneciente al municipio de Loba Bonita, situado en la región de la cuenca del Papaloapan, al norte del estado de Oaxaca. Autoridades policíacas de Trucepec informaron que los ocho ejecutados salieron la madrugada del sábado de cacería de la población de Guadalupe Victoria. Cinco de los asesinados pertenecían a una misma familia de esta localidad cercana del municipio de Loba Bonita y el resto de los acompañantes solo tenían vínculos de amistad. Uno más de los acompañantes era originario de la Ciudad de México. Sí, desafortunadamente se encuentran amarrados de los pies, algunos presentan el tiro de gracia, todos muertos por proyectil de arma de fuego. En las cercanías del lugar fueron encontradas tres escopetas calibre 12 y 16, que se presume fueron utilizadas en los homicidios, informó el su procurador regional de la cuenca del Papaloapan, Fernando Santiago Hernández. En donde tenían a la vista el cuerpo de ocho personas del sexo masculino, las cuales habían sido privadas de la vida por proyectil de arma de fuego. Esto fue en un ejido conocido de nombre Tierra Alta, ahí en Loma Bonita, Oaxaca. Frente al panteón municipal de Loma Bonita, Oaxaca, en ocho ataúdes se encuentran sin vida José II Lozano, Genaro II Cortés, Sidiaco Córdoba II, Humberto Córdoba II, Pedro Luis García II, Gustavo Hernández Torres, Alberto Rivadeneira Vera y Zaid, quien provenía de la Ciudad de México. Con imágenes de Iván Ava, informó para GM Noticias, Eric Rafael Ramírez.